El aceite del árbol de té, también conocido como tea tree oil, se obtiene por destilación de las hojas de un árbol originario de Australia, Melaleuca alternifolia. En este país, ya es utilizado desde hace cientos de años por sus numerosas propiedades. Tiene con un alto poder que ayuda a reforzar el sistema inmunológico frente a virus, hongos y bacterias. Es cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante, expectorante y balsámico. En verano algunos de los problemas más frecuentes son las temidas infecciones por hongos que podemos contraer en piscinas y otros lugares públicos. Los piojos es otro de las preocupaciones que traen de cabeza a los padres ahora, y tras las vacaciones cuando llega el momento de volver a clase. A pesar de que el sol es beneficioso para disimular el acné, la vuelta de vacaciones, suele venir acompañada también de un efecto rebote y un repunte de granos y espinillas. El aceite de árbol de té se convierte en una solución natural contra estos problemas. Hongos Las infecciones por hongos son más frecuentes de lo que nos pensamos, especialmente en aquellas personas que acuden a gimnasios, piscinas o cualquier otros lugares públicos. Por ello, ahora durante el verano, hay que extremar las precauciones. Las propiedades antifúngicas del aceite esencial del árbol del té han quedado demostradas y en casos de hongos, micosis, en dichos casos, se aconseja poner directamente el aceite esencial del árbol del té en la zona a tratar. Para unir o sumergir los dedos en agua caliente, y añadir 15 gotas de árbol de té puro. Repetir esta operación varias veces al día. El uso prolongado y o repetido de antibióticos y corticoides, una dieta rica en azúcares o una bajada de defensas pueden favorecer la aparición de los hongos vaginales. El embarazo también predispone a muchas mujeres a esta condición ya que se altera el equilibrio del pH y el nivel hormonal. Para estos casos, los expertos recomiendan hacer lavados vaginales con concentraciones de hasta un 40%. Para prevenir, también se puede poner una gota en el tampón o en el salvaslip. Piojos Muchos de los tratamientos contra los piojos existentes hoy en día, están formulados a base de permetrina y otras sustancias, químicas de carácter irritante que además, no son del todo eficaces para acabar con ellos, debido a las resistencias. El té atrioil representa una opción natural para el tratamiento de los piojos ya que tiene un efecto antiséptico y además es bactericida, fungicida y antivírico. En primer lugar se recomienda lavar el cabello con el champú habitual añadiendo unas cuatro gotas de dicho aceite a la dosis que vamos a utilizar. Una vez aclarado el cabello, lo peinaremos con un peine impregnado de aceite esencial para eliminar las liendres. Si utilizamos en el lavado habitual un champú a base de aceite esencial del árbol del té, estaremos protegiendo a nuestros hijos de los piojos y previniendo su aparición. La única precaución especial que deberemos tener, como con cualquier otro aceite esencial, es evitar su contacto con los ojos. Si esto sucediera, no hemos de alarmarnos y simplemente debemos aclarar con abundante agua. Para los cuidados del cabello también no será de gran ayuda, pues regula la actividad de las glándulas sebaceas, con lo que es interesante tanto para cabellos grasos como secos. Se aconseja añadir unas cuatro gotas de aceite esencial del árbol del té puro sobre la dosis de champú que nos ponemos en la mano para lavarnos el pelo. Acné y verrugas las propiedades del té atrioil, lo convierten en un producto interesante frente al acné. Cuando aparece este problema, es muy importante la limpieza diaria de la piel. Se aconseja añadir cuatro gotas en un algodón impregnado de nuestro tónico o agua micelar habitual, y masajear sobre la cara de forma uniforme. A continuación, aplicar sobre los granitos una gota de aceite esencial del árbol del té puro. Para las enfermedades víricas de la piel, el árbol del té vuelve a ser una solución milagrosa, para no tener que quemar o recurrir a la cirugía cuando queramos eliminar las antiestéticas verrugas. Se recomienda aplicar por la noche una gota de aceite esencial directamente sobre la verruga y taparlo. Con una gasita, por la mañana retirar la gasa y dejar al aire durante el día. Cada noche repetir esta operación, entre tres y cuatro semanas la verruga desaparecerá y no volverá a salir. Podemos enriquecer nuestra crema con unas gotas del árbol del té. Con la porción de crema en la mano que vamos a aplicarnos, añadir un par de gotas de aceite esencial del árbol del té y aplicar con normalidad. Fuente, Laboratorios Farmacéuticos Arco Pharma Foto, RAF y Cogian.